Tu viejo, ah, espérate, que la rana quería comprar en la tienda, pero como ahora no tienen moneda, pues tienen escena super guay. Vale, viejo. ¡Ey, malo! ¿Qué te trae por aquí? Me estaba empezando a preocupar. Espera que escuches esto, verás. Es que la voz de grullo era más o menos así. Estoy desfasando un montón, perdonadme. Espera, espérate un momento. ¿Quién? Ah, vale, no. Es Malo el que está hablando. Es que no sabía ahora mismo cuál estaba hablando de los dos. Es que como tiene la animación de quedar separado es andar, parece como que le están dando protagonismo y está hablando él. Espera, ya lo había oído el viejo Frogfucius. Esperemos no tener que repetir mucho más ese nombre. Me lo contó. Parece que sabe de todo, espera. Ah, no, no, era el viejo el que estaba hablando. Estúpido. Estúpido diálogo sin ponerme antes quién está hablando. O sea que sí que estaba hablando el viejo. Escucha. La verdad es que me han robado la moneda. ¿Qué? Vale. ¿Sí, qué? Ah, sí. Bueno, si ese es el caso, supongo que no podemos hacer un intercambio. Es una lástima, ¿verdad? Oh, pero no hay que preocuparse. Mario me ayudará. Bueno, si eso es lo que ocurre. Entonces, si Mario está en tu equipo, no hay por qué preocuparse. Conseguirás la moneda en un momento. Esto ha sido totalmente inútil. No tan rápido. Llévate esto contigo. Probablemente lo necesites. ¿Ves cómo me daba un Pick Me Up gratis? Pick Me Up es el... Llamémoslo de todas las maneras que se me ocurran en RPGs. Es una pluma de... 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 de Fénix que revive. Es un... es un... un Moon Atomizer. Es... vaya, que pocos RPGs he jugado. ¿Qué más cosas te reviven? Pues solo esos. No soy tanto de RPG. Es lo que te revive. Bueno, y esta seta que estaba aquí inquieta, que es el mismo que... os he dicho que esta seta es el puto amo. Porque es el puto amo. Mario, tengo algo que reportar, señor. Lo he visto. Está... está por aquí y por alguna parte. Ha pasado rápidamente por mi lado hace un segundo. ¿Lo has visto? Eh... parecía algo como esto. Fíjate qué rápido. Ha llegado malo a nuestro... Esperad. ¿Se parecía algo a esto? Fíjate qué rápido. Ey, ¿se ha caído? Se ha caído el live stream un segundo. Parando. Un momento. La gente dice que se está cayendo, que se ha caído un momento. Voy a... recuperarlo. Oye. Creo que XSplit me está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Darme un segundo nada más. ¿Qué coño pasa? A ver si es que me he equivocado hoy. Ahora. Vamos a ver. Tiene que volver ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Actualizar. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Vale. Eh... Se me ha caído. Se me ha jodido el juego. Todo... Ha ido todo muy bien. Pero bueno. He conseguido llegar a donde el secreto del set oeste. Si saltabas aquí... Una frog coin. Es una moneda verde de los huevos esta. Que luego veréis que no sirve para absolutamente nada. Bueno, sí. Pero para poca cosa. Vamos a... Voy a parar otra vez esto. Voy a retomarlo por donde estábamos. Eh... No habéis visto nada. Vale. Ya volvemos a estar en directo grabando y todo. Con un poco de suerte cuando hablemos con esta seta no explotará el juego otra vez. Porque es lo que ha ocurrido antes. Bueno, ha sido el live stream el que ha explotado. Pero por extensión el juego. Se lo ha llevado por delante. No ha habido nada que hacer. Pero bueno. Madre... Oh, Dios. El caso es que este tío me gusta. Pero es que ahora me va a caer mal. Porque me ha jodido el live stream. Y hemos perdido un cuarto de hora largo. Porque la partida se ha jodido. Y he tenido que volver a empezar. Básicamente. Desde la casa de Mario hasta aquí he tenido que repetirlo todo. Así que tengo menos equipación porque no he hecho tantas batallas. Y no tengo tanta... No tenía tanta pasta. Es que no había huevos. Ah, eso. Bueno. Eh... Tengo algo que reportar, señor. Lo vi... Espérate. ¿Por dónde me quedé cuando corté? Bueno, voy a mostrar toda la conversación porque no sé por dónde se quedó la otra. Lo vi estar por aquí en algún lugar. Eh... Él pasó por mi... Por mi lado. ¿Lo has visto? Bueno, ya no sé ni qué digo. Se parecía un... Ah, sí. Malo. Uf, uf, uf. ¿Cuánto tiempo llevo sin hacer la voz de Malo? Un más de un cuarto de hora. Eh... Se parecía un poco a esto. Y... Malo. Que digo. Acaba de entrar en tu equipo. Y ya sabe que Mario tiene habilidad para mimetizar a otra gente. No lo entiendo. Bueno. Se llevan muy bien. Eh... Pues sí. Exactamente. Ah, es el que me robó la moneda. ¿Por qué no la detuviste? Esta frase me encanta, macho. Sí, bueno. Porque me dejé el bazooka en casa. Joder. De darme un descanso, ¿vale? Plonk. Vuelve aquí. No sé quién está irritando eso. Así que lo he hecho con voz genérica. Ja. Jar, jar. Ja, jar. Ja, jar. Eh... Nunca... Eh... Vosotros nunca podéis atraparme. Una... Una... Ay, mierda. Un caracol. Podría correr más rápido que vosotros. Los pringados. Hasta luego. Uy, va. Corre bien el hijo puta. Es él. Vamos Mario. Atrapémosle. Está volviendo. Está volviendo el... Grullo. Me acordaré bien del todo como lo hacía. Pero está volviendo. Eh... Bueno. Esperad un momento. No quería haberme ido. Lo siento. Se me ha olvidado comprar cosas para Mallow. En la tienda de objetos que casi me pasó que es esta de aquí. Ay, no. Esta conversación ya la habéis visto antes. Ignorarla. No, 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 no. No está pasando nada. Nada en absoluto. No, no, no. Puedo sacar botones más rápido. Pero esto sigue sin hacerme caso. Vale. Ah, sí. Lo de revivir. No va a venir mal. Vale. Pantalones. Ay, las diez monedas extras. Me da para comprar pantalones. Y los jumpsuits. Pues perfecto. Vuelvo a tener todo lo que tenía. Menos dinero. Pero la equipación la vuelvo a tener. Voy a equiparme así sin que os deis cuenta. Mallow es el único que puede llevar pantalones. Mario por algún motivo no lleva pantalones. No preguntéis por qué. Vale. Y. Esto es el hotel, hostal. Como queréis llamarlo, ¿no? ¿El mapa? Creo que no lo he abierto nunca. ¿Para qué? Oh, Dios santo. Qué útil. Nada. Pasando. Ya no sé qué iba a decir. El mapa este. O sea, el mapa no. Cojones. Te curan la vida, vamos. Pagas cierta cantidad de monedas. Creo que son... ¿Cuánto? Tres. Tengo todo el dinero, pero... ¿Qué más da? Porque esto es fácil. ¿Qué tenían que ver los símbolos que diste de pista en el juego? Ajá. Cuando lo veas, lo reconocerás. Pero es difícil de reconocer. Es un poco... Era chunguillo. Ya que hay un tío subando. No es como si siempre estuviera durmiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si tienes hasta el moco colgando, cabrón. Nada, porra. He pagado para ganar, porque ya tenía todos los puntos de flor y todo eso recuperado. Pero bueno. Ah, este está aquí jugando con una especie de Game Boy Advance, supongo. No, para la época sería una Game Boy tocho. Está, no hables conmigo. Es que te caes. Mira. Has conseguido que me maten. Estás contento, ¿no? Pues ya está. No sé si he guardado o no, pero voy a guardar solo por la manía de que no me quiero que me maten y vuelva a pasar lo mismo de antes. Ahora. Ah, sí. En la tienda de objetos hay un secreto. Enseñar a Samus y a Link. Link recuerda dónde estaba Samus. Ahora mismo no. Voy a volverme a subir aquí arriba solo por vicio. Jódete, pues cabrón. Puto viejo, loco. Vale. Aquí abajo hay dos cosas que nos van a explicar importantes. Primero. Supongamos que es una mujer. Te ordeno que te pongas detrás mío. Bueno. Te ordeno que te pongas detrás mío. Vale. Ah, te ordeno que saltes. Nos va a enseñar lo de... Nos explican los cofres secretos. Que hay escondidos por ahí. En este mundo hay cosas llamadas tesoros ocultos. Si usas tu asombrosa, tu alucinante, increíblemente guay habilidad de saltar, podrás encontrarlos. Ahora. Vamos a perder un montón de tiempo porque hay un cofre secreto extra en esta misma sala. Esto sí que me lo sé. Pocas cosas... Pues esos pocos secretos más me voy a saber. Pero... Eh... Os lo explico. Tiene muchos cojones. Básicamente... La abuela esta... Supongamos que es una abuela. Se va a ir moviendo de forma aleatoria por la habitación. Cuando se queda aquí, para. Si estás encima de sus cabezas altas, aquí encima hay un cofre secreto. Si quiere, viene. Si no, no. O sea, es según le apetezca. Puedo estar diez minutos latida por aquí, dando vueltas así como gilipollas, sin venir a la parte de abajo. Es muy irritante. Hija puta, ahora bajaba. Bien. Vete ahora para arriba, vete para arriba, vete para arriba. Bien. Hostia, que follas. No, 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 no te alejes. Es que si quiero que se pague en ese mismo cuadro no hay huevos. Pero es otro punto de floor, flower point, que vienen bien. Los flower points son muy importantes y muy buenos y huelen bien. Ahora. Vale, no. Vamos a ir ya por croc. Creo que se llamaba croc. Ahí está, probablemente lo tenga... Espera, ahí está. Hostia, puta. Ahí está, probablemente lo ha metido en esa bolsa. Vamos a por él. Ah, ¿estáis intentando perseguirme? Espera, tengo que ser más gansta este, tío. Ah, ¿estáis intentando perseguirme? Siempre me sale un poco llente el mal. Así vete a casa con tu madre antes de que resultes herido, chiquillo. Corre. Voy a hacer unas cuantas batallas de forma aleatoria porque me viene bien el niño. Y ve la hora. Necesito en el puerto martillo. Cambia un poco el ritmo, pero básicamente es cuando da el golpe, pues das. Y, por cierto, Mallow también tiene ataque temporizado. Ahí no lo he hecho. Au. Au. Ataque temporizado. También tiene. Voy a cargarme a este. Que básicamente, casi siempre los ataques temporizados suelen ser cuando el golpe impata en el enemigo. Si lo veo aquí otra vez, pues hace dos golpes. No tiene mucho misterio. Eso sí. Ahora parece que quita vida, pero Mallow no es de cuerpo a cuerpo. Mallow es, digamos que es el mago del grupo, por llamarlo de alguna forma. Uh. Un punto de guardado random. Mi punto débil. Tú quieres pelear, ¿eh? Me estás persiguiendo ya mucho. Entonces, básicamente, esto va a ser Green Fest total. Esto va a ser sacar niveles por sacar. Porque necesitamos niveles, pues estamos underleveleados. Porque, anda, mira. Ataca. Ah, mira. Eso también te pueden dar bonificaciones de ataque y de defensa a las cosas estas. La canción es un remit. Sí, es un remit del bosque de Geno. El Forest Maze se llama. La mazmorra, creo que es. Es el laberinto del bosque. Básicamente. Ah, bueno, este bicho. Es más tocha, así que a por él. La mierda, no lo he conseguido matar. Ah, en la sala de invitados después de conseguir la quinta estrella. Vale, intentaré acordarme. No recordaba. Sé que la vi. Cuando me pasé el juego por primera vez, estoy seguro que la vi. Pero no recordaba dónde. A ver, paramos. Bueno, en la siguiente batalla mostraré la habilidad de Mallow. Que no la he mostrado. Y ya que lo acabamos de conseguir, no está de más tampoco mostrar de qué va el chaval. La nube esta. Oh, subir de nivel. Me da igual lo que me digáis Pou. Mario es Pou. Y ya está. Pero todos los niveles, o sea. Malou, si queréis, sí que podemos decidir. Porque también subirle vida tampoco está de más. Ya que es mago. Tanquearse un poco no está mal. Y se me ha olvidado mostrar la habilidad de Mallow con la tontería de subir de nivel con Mario. Que no me lo esperaba. Bueno, creo que he dado vuelta ya aquí como un gilipollas ya bastante. ¿Dónde estaba la salida? Aquí. Aquí está. Tú, Krok. Eh, espérate. No podrás... Espérate. No podrás... Uff. Intento gritar. No sé por qué intento gritar. No podrás saltar para salvar tu vida, hijo. O sea, así que... Así que supongo que esto es un adiós. Y salta. Ah, no. No podrías salvar ni aunque tu vida dependiera de ello. Básicamente es lo que ha dicho. Pero las flores me ayudan. No habrá ningún secreto aquí. Es que hay un montón de secretos en este puto juego y nunca sé dónde están todos. Eh, vamos a enfrentarnos a las ratas estas ciegas. A ver si... Podemos... Mallow. Bueno, la habilidad especial que tiene ahora es Ray... Eh, Thunderbolt. Es un Pikachu ahora mismo. Tira rayos. Creo que las habilidades especiales también tienen su propio tiempo para que quiten más. Por ejemplo, aquí me parece que es cuando el rayo cae al... Al suelo. Supongo que ese destello significa que lo he hecho bien, no estoy seguro. O eso... O lo ha hecho totalmente mal y no lo sé. Y lo bueno es que cuando suba de nivel va a tener una cura. Una... Una técnica que cura vida. Entonces va a ser importante subirla de nivel antes de enfrentarnos contra... Contra el cocodrilo este capullo. Bueno. Eh... Plataformeos en vista isométrica. La mejor idea del mundo. Ya os lo digo yo. Se maneja fatal. Nada, pero no me hace falta trucos. Si ya me pasa este juego. Ya os lo digo. Y los secretos no voy a ir a buscarlos todos porque... No me voy a acordar. Y hay algunos que son muy enrevesados. Y ahí, por machacar el botón, lo he hecho mal. Vamos a tearles un rayo a todos. Porque quiero librarme de ellos lo más rápido posible. Y ahí sí que he hecho... Antes creo que lo hice bien. Link y Samos están... Hemos hablado de ello hace un segundo. Sí, Link y Samos están. Sé dónde están ya. Así que cuando toque, iré a visitarlos. Están, pero... Pero como... Como un easter egg, digamos. Como un secreto de mira. Pues se ve al personaje, pero no hacen absolutamente nada. Bueno, hacen... No hacen nada. Están parados. Están durmiendo, de hecho, los dos. Eso es un cameo, sí. Que no tiene sentido y que no vale para nada. ¿Ves? Vista isométrica. Igual a los saltos van a hacer el sal de los huevos. Espérate. Vale, nada. No hay nada. Es que hay un montón de cofres secretos en un montón de sitios raros. Y... Quiero asegurarme. Ah, es un... Eh, habla... Habla como inglés. Bagger... Lo usan mucho los ingleses. Es un gentleman. Bueno, el sombrero lo indicaba, sí. A ver, es un... Es un capullo... Bueno, es un... Sí, es un capullo persistente. Eh, pero... Estoy cien millas por delante tuyo. Eh, que sí, que hay que perseguirlo, pero que vamos, que no... No va a huir a ninguna parte. Das vueltas por aquí al azar y ya aparecerá. Vamos a hacer enfrentamientos. Quiero subir de nivel a Malou, totalmente. Porque necesito la cura. Si es un dinosaurio, la casa es bastante. Puerzo, Malou, tienes poca vida. A ver si subes de nivel, que no me apetece curarte. Sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel. Sí. Sabía yo que no le podía quedar mucho. Vale. Ahora sí que podemos decidir. La vida máximamente al 24, el ataque al 24, que no es mucho la verdad, pero la magia es básicamente lo suyo. Y aprende lluvia de HP, vamos, que... Esto le subiría. Hostia, le sube bastante ataque, pero no merece la pena. Cuatro puntos de HP o uno más de magia y de defensa mágica. Especial o HP o Pou. Básicamente. O estrella, si os apetece decirle estrella o secta y martillo. Especial, ¿no? Es lo que más sentido tiene ahora mismo yo. Es lo que recomiendo, pero si queréis, yo qué sé, decir, pues no, a lo mejor si le subes vida, pues... Se le sube vida, yo qué sé. Tampoco... O sea, el juego tampoco te va a penalizar por subirle lo que no es. Porque el juego no es muy difícil, la verdad. Las cosas como son, es divertido, pero no es difícil. Si ya os digo que me pasé el juego con... Voy a decir los personajes, es un poco spoiler, pero quien haya jugado ya lo sabrá. Los personajes que hay en este juego es Mario, Mallow, Geno o Gino, Bowser y Peach. O Toadstool, no sé por qué la han llamado Toadstool de verdad. Y... Y... Y qué iba a decir... Y el... Y me pasé. Básicamente, Peach y Mallow son los magos y curanderos. Hostia. No recordaba esto. Pensaba que me iba a enfrentar contra ti, pero estoy en tu cabeza. Creo que nunca me metí aquí. Me llevo una seta por la cara, pero bueno. Lo que iba a decir es que me pasé el juego solamente con Mario, Bowser y Geno. No utilicé a los curanderos nunca. O sea, imaginaos la locura. Eso en cualquier otro juego te dices, te matan y te entierran y mueres. Entonces, me lo... Me lo pasé sin curanderos. O sea, que... Difícil, difícil el juego no es. Pero es entretenido y la historia mola y los personajes pues tienen sus coñas. Está muy bien. Y yo sigo farmeando así en que se note demasiado. Porque necesito nivel y cosas buenas como dinero. Y no consigo cubrirme esos ataques casi nunca, macho. Cada ataque de enemigo tiene un tiempo distinto para hacer el... Cubrirse. Y es súper difícil pillarle el punto a todos. A ese le he pillado. Y hay algunos que te engañan. Los cabrones parece que van a atacar y luego atacan más tarde. Hay enemigos muy cabrones. Bueno, deja de escapar ya o qué. Vale. Así era, ríndete ya. Ese tesoro es bastante tentador. Pero ahora mismo no es el momento. Bueno, hasta luego. El tesoro sin embargo sí lo voy a coger. Este... Uh, 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 uh. Este tesoro es el más importante del juego. Porque... Ah, estrella. Ey tú. Con la estrella, que por cierto es una música súper jago. Te cargas a todos los enemigos de una y para subir de nivel es... Dios, como se le ha llegado ahí. No... Tienen que estar a punto de subir. O sea, me niego a creer que... Que no vaya a subir. Ah... No puedo cubrirme. Guarda antes de enfrentarte a él. Eh, creo que hay un punto de guardado, eh. A ver. Bien. Sabía yo. Es que tiene que estar a punto de subir. Venga. Os dejo decidir, eh. Pero... Pou es Pou. Y el Pou es bueno. Tal vez deberéis decir Pou. No quiero decir nada. Pero mira Pou es bonito. Y tiene un martillo y es rojo y pone Pou. Pou. Vale. Ahora vamos a perder unos minutos muy divertidos. Esperando a las plataformas cojoneras porque quiero coger el otro tesoro. Que el otro tesoro tiene, si no recuerdo mal, flower points. De estos que son divertidos para poder hacer más técnicas. Y... Ahí está. Esos flower points buenos. Final del trayecto. Eh... ¿Por qué no te rindes? Eh... Y como no te vas a rendir, pues simplemente me voy a esconder. Y ahí se va. A la velocidad del puñetero de la centella, macho. Se ha ido a esconder. Ya lo sé malo. Lo he visto. Vamos a ver si podemos pillarle por detrás y atraparlo. Esto, la primera vez que lo pasé, no sabía cómo coño se hacía. Y tardé, pues como, yo que sé, una hora, dando vueltas como... No, he exagerado, pero... Tardé una barbaridad. Me están haciendo bullato los enemigos. Tardé una barbaridad en... En saber cómo se hacía. Oh, HP más. Qué bien me viene. Es súper rápido. El croc, que no es un dinosaurio, en realidad es un cocodrilo. Porque es croc. De hecho, la llamaba... Tienes que irle por detrás. ¡Y no corras! Tienes que salirle por detrás. Lo que pasa es que a veces el cabrón se gira, te ve... Que es lo que me ha pasado. Y te dice... ¿Qué es esto? Vosotros ni siquiera podríais perseguir una... Calabaza. No sé por qué una calabaza. Y no cualquier otro tipo de fruta o hortaliza. Nada. Calabaza otra vez. Que sí, que sí. Es que si no te dieras la vuelta, hijo de puta. Justo... Mira, esto no vale. Pero yo no sabía que había que irle por detrás. A veces iba por delante directamente. Aquí no quería irle por delante. Es que el mando decía... No me apetece que iba a dejar para abajo. Ahora. Cuando le tocas así por la espalda... ¡Eeeh! Trampa, trampa, trampa. A ver. Tiempo muerto. Le he dado por la espalda. Ahora. Y ahora, sin embargo, que se ha girado y estaba delante... Le he dado por la espalda. Pero bueno, te cambia la frase. Ah, tus ojos son mucho más rápidos que tus pies. Vamos a hablar rápido. Como... Como... Como correr rápido. A este paso te tardarás... Cien años más en pillarme. Y otra vez a tomar por culo corriendo. Mientras, salen enemigos a tomar por culo así. Para tocar los huevos. A hacer enfrentamientos coñones. Que no llevan a ninguna parte. Para que tardes más en enfrentarte a él. Perdón. Ah, tus ojos son mucho más rápidos que tus pies. A este... Madre mía. A este ratio. A este... A este paso. A este paso te tardarás 50 años más en atraparme. A tomar por culo. Dejarme mirar una cosa. No sé si me... Ah, no. Tengo todos los flower points llenos. Nada. Falsa alarma. Tengo 15 ya por esto. Eh, tú detrás tuyo. ¿Tú otra vez? Esto ya está aburriéndome. Todavía te tardará... Todavía te tomará... Espera. Bueno, venga. Vale ya. Me has ganado... Me has ganado justamente. Te voy a devolver tu moneda. Porque soy un hombre honesto. ¡Ja! De verdad... De verdad que te lo has creído. Estaba mintiendo. ¡Chan, chan, chan, chan! Y enfrentamiento, coña. Contra el cocodrilo. Vale. Es... Jefe también, entre comillas. Más jefe que el anterior. Este ya cuesta. Vamos a... Vamos a gastar especiales nuevos por vicio. Fire Orb. Eh... Esto es... ¿Sube la música? Yo jugaría que está bastante alta, eh. Mmm... Eh... Voy a ver cómo salen estos vídeos. Y ya en el próximo live stream quitaremos las cosas de la música. Porque la música es un tema que no se toca. No he guardado. Efectivamente, no he guardado. Pero no pienso guardar. Vamos a jugárnosla. Eh... Bueno. Eh... Esto es machacar el botón en lugar de darle el tiempo justo. Eso sí. Machacar el botón a lo súper rápido no vale. Eh... El sistema de reconocimiento de esto es rarísimo. No tienes que darle ahí súper rápido porque no lo va a pillar bien nunca. Eh... Se ha dolido el croc cuando le hemos pegado. O croco. ¿Es croco o croco? Que no me he fijado el nombre. Eh... Vamos a no gastar habilidades especiales con... Mallow hasta que no tengamos que curar a la gente. Croco. O sea, croco. Pero no le... Voy a guardarme los... Los flower points. Porque... Escasean. Y luego va a hacer falta... Cuando nos tire el gilipolleces va a hacer falta curar. Y si gasto... Los flower points ya os digo que son comunes. Cuanto menos use mejor. Esa bomba... No hay huevos de que... ¿Veis por qué lo digo? Mira toda la vida que me ha quitado el hijo de puta. Pero como tengo de sobra para curarme y para hacer el fire orb... Voy a hacerle fire orb otra vez. Mallow básicamente ahora mismo es el rol de curandero. Me sirve para curar... Y... Para... HP Rain... No. ¿Ves? Ya le está dando el botón que no era. A ti mismo. HP Rain... Bueno. Más de la vida que tengo. Esta bomba tío no sé cubrírmela. No hay huevos a que sepa cubrírmela. Ya me está jodiendo vilmente. Ahora estoy... Ahora voy a tener que utilizar una... Una seta. Vale. A ver si pasa lo que digo que el juego es muy... Te las deja pasar bastante de gratis. 30. Ay. No me ha salido Geta Freebie. A veces te aparece así. Pues una gratis. Y no gasta. Mario como tiene más defensa cuerpo a cuerpo. Le dan lo mismo. Los ataques de croc. 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 Y ahora Mallow vamos a utilizar un honey syrup. Porque necesitamos más puntos de flor de estas de magia. 10 solamente. Esperaba más. Ah no. Se va a curar vida. Ya tiene que estar a punto de morirse. Como he gastado eso. Voy a utilizar el fire orb. Porque este tío está a punto de palmarmar. De palmar... ¡Palmarla! ¡Palmarla! ¡Hablar español! ¡Con propiedad! ¡Cojones! ¡Palabras! Tú. ¡Colleja! ¡Puah! ¡Qué fallo! Quita el sombrero en su punto débil. No tiene sombrero ni polla. No puedo apuntar a nada. No lo inventéis. No me engañéis. Te quieres morir ya, ¿no? Tú no madurabas tanto. Ese dos le ha hecho risa. O sea... Mario aún aguanta. Mario aún aguanta. Ocho. Hostia, cuánto cuesta curar. Bueno, siempre puedo utilizar una... Se me puede utilizar una seta. Que al fin y al cabo se venden baratas. Pero hay que abusar... Ah, y podría haber hecho el salto que también le quita bastante. Muérete ya, Kansi no. Bien. Ya está. Vídeo. Vídeo. Pero bueno, es en la propia pelea. Es más interactivo que otros juegos. Más modernos. ¡Devuelve a mi moneda! O te pegaremos otra vez. Le pega una colleja así con la mano abierta. Y... Es una frog coin, si lo estáis viendo. Es verde. Bueno, si viene de la charca de las ranas, normalmente serán frog coins. Así ahora, te volverá a pagar en espada. Bueno, te pagarás por ello, chiquiyuzo. Vamos, coge tu vieja moneda asquerosa. Adiós amigos, buen racismo. Frases en español sin venir a cuento en cosas inglesas siempre es humor del bueno. Pero del bueno. Y topo una moneda de mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Y flower tab, que no pienso usar porque los pienso guardar en la saca hasta que no se tos de una y me chetare. Lo hemos conseguido, hemos conseguido la moneda del abuelo. Ya puedo terminar mis recaos. Eh, mira, el... Espera. Eh, mira esto. El cocodrilo dejó una cartera. Dejó la cartera. Encontraste una cartera. Eh, me vuelvo a la tienda del reino champiñón. ¿Vienes? Eh, no, si te parece me voy a quedar aquí. ¡Ale! Eh, esos muelles son... Eh, para salir de las, las cosas. Para, te llevan directamente a, a una sala antes me parece de la salida o algo así. ¡Ale! ¡Ale!